Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Buenos días amigos y oyentes y bienvenidos a esta 34ta edición de Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos. Hace apenas 11 días que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace 61 años, el 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes eran activistas políticas. En 1981, se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal. En 1991, se inició la campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, proponiendo actividades para la erradicación de la violencia de género desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que definió el término violencia contra la mujer en los siguientes términos. Todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Seis años más tarde, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. En Venezuela, el 23 de abril del 2007, fue publicada en la Gaceta Oficial número 38668 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue reformada parcialmente en el año 2014. Esta ley tiene por objeto grandezar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patronos socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica. Han transcurrido 14 años desde la entrada en vigencia de esta ley y 6 de su reforma. Y según el Centro de Justicia y Paz, CEPAS, en Venezuela, en los primeros 5 meses del año 2021, hubo 99 femicidios consumados y 21 frustrados en Venezuela. La Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres o No Mujeres define el femicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en su artículo 57 que una persona incurre en femicidio cuando la causa de la muerte de una mujer está motivada por odio o desprecio a su condición de mujer y establece una pena entre 20 y 25 años de prisión. De ese total de femicidios en los primeros 5 meses de este año 2021, las edades de las víctimas variaron entre los 13 y los 62 años. El 25% de las víctimas tenía por lo menos un hijo menor de edad. Geográficamente fue el Estado de Miranda la entidad con mayor número de femicidios, con 20,8%, seguido por el Estado de Zulia, con 12,5%, y el Estado de Aragua, también con 12,5%. Sobre los agresores, en el 33,3% de los casos no existía una relación entre la víctima y su agresor. En el 29,2% de los casos sí existía un vínculo de parejas o exparejas entre la víctima y su agresor. Y en el 16,7% de los casos, el femicida fue un miembro de la familia de la víctima, el padre, padrastro, hermano, hijo, hijastro, primo, etc. Y aunque las estadísticas normalmente son parte de los planes de prevención de situaciones de violencia en general, en Venezuela no se lleva registro oficial de los femicidios que ocurren en el país. Y es por esta razón que los expertos dependen de las estadísticas no oficiales, como las llevadas por el Centro de Justicia y Paz, CEPAS. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recientemente conmemorado, nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre este tema de relevante importancia y nos da la oportunidad de reclamar la aplicación de políticas prácticas para su erradicación. Recordando que no basta regislar ni reflexionar si no se atacan las raíces que generan esta situación. Bueno amigos, esto es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Los acompaño en nuestros micrófonos, Gustavo Nieto, certificado de locución 54.913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com